Con el objetivo de brindar alternativas económicas para la comunidad campesina, la Humata de Yarumal inició el pasado jueves 16 de septiembre el proceso de establecimiento de 50 hectáreas de aguacate, el 30% dirigido a clima templado y el 70% para clima frío. Como podemos ver aquí tenemos ya el material para el establecimiento de 50 hectáreas de aguacate que se va a desarrollar en las veredas del municipio de Yarumal. Como podemos ver aquí tenemos la variedad Lorena, esta variedad básicamente estará dirigida para las tierras más templadas. En el día de hoy nos han llegado aproximadamente 2.400 árboles del material que en total son 8.000. En los próximos días nos estará llegando el material de 6.600 árboles de la variedad Haas, que esta es dirigida a clima frío. El 60% del Producto Interno Bruto de este municipio es la ganadería, con lo que la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia pretenden brindar oportunidades para la diversificación de la economía yarumaleña, situación que permite un panorama optimista frente a esta novedosa propuesta. Este es un proyecto bien importante porque puede generar mucho desarrollo para el sector rural, es una alternativa de diversificación en el sector rural de Yarumal, dado que el 60% del Producto Interno Bruto de Yarumal solamente es ganadería, entonces esto lo vemos como una alternativa bien importante para la diversificación. El acompañamiento de la humata de Yarumal será de gran ayuda para lograr las metas propuestas. Asimismo, el compromiso de los agricultores beneficiados será vital para el éxito del programa. Afortunadamente y en buena hora, esperando también que el clima sea un poquito benévolo para todos los agricultores, empezaremos las siembras en el proceso de establecimiento de 50 hectáreas de aguacate, donde son 50 familias beneficiadas, cada una con 160 árboles por familia, esto equivale a una hectárea, hablando en el tema de diversificación, hoy la necesidad grande de nuestra agricultura, de nuestra producción agrícola, de nuestra producción pecuaria, la diversificación, esto sería un ingreso más para las familias que aprovechen este cultivo. Con esta iniciativa, la alcaldía viene cumpliendo con el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, que en su línea estratégica número uno, nos habla de empresarismo solidario y expansión de frutales, asimismo con la generación de empleo, lo que implica la necesidad de 100 personas para la explotación de estos cultivos.